nos acompaña mi querida Joss Garzón para este ritual que es muy necesario, Joss, sobre todo por estos tiempos en los que estamos. Bienvenida, Joss, cuéntanos qué nos surge a nosotros aquí en el foro y a millones de gente ya en sus casas. Así es, pues efectivamente este año hemos todavía padecido unas cuestiones ahí de salud y ya sea que hayas tenido algo o no de salud, pero para poderla atraer en este año vamos a necesitar tres velas verdes y seis rosas blancas. Veo que no importa la forma de las velas, Joss. No importa, de preferencia que sea una veladora como de este tipo, pero puede ser de estas velas de lápiz, no pasa absolutamente nada. Bueno, tiene que, es una por persona, por eso ahorita. Son tres. Ah, muy bien. Es una por persona, pero sí son tres rosas blancas y tres, bueno, seis rosas blancas, pero vamos a utilizar tres primeros sim, por favor. Es bien importante que cuando trabajemos, por favor, con las rosas, como vamos en este caso a despetalarlas y nos van a ayudar a quitar cuestiones de salud. Es importante pedirles permiso para despetalarlas y poder trabajar con ellas. Así que si les quieres pedir permiso, mi querida Cristal, por favor, porque les vas a quitar el capullito. Les quiero pedir permiso de despejarlas un poquito, lo hago con todo el corazón y con mucha fe. Exactamente. Y ahora les puedes arrancar así su capullito, si quieres, o toda. Ay, es que me da problema. Te voy a ayudar. Así, así está. ¿No? Ya se deshace. Sí. Y las puedes arrancar así sin problema. Ok. Y las vas a colocar en el suelo, los pétalos. Ah, sí. Ah, ¿en el suelo? En el suelo. ¿Por qué las vas a pisar? El suelo es importante. Digo, supongamos, estamos en casa y lo podemos hacer en el piso, pero, por ejemplo, en el mar, en la tierra. Uy, en el mar va a ser todavía mejor porque la tierra va a absorber también todo lo que estás dejando. ¿Se pisan estas yos? Sí. Te paras, por favor, sobre ellas y me pasas otras tres rosas blancas. Otras tres, claro que sí. Y estas tres rosas a las que también les vas a pedir permiso para llevarse todo lo que te haya pasado de salud o simplemente para limpiar lo que no te sirve, te las empiezas a pasar también por todo el cuerpo. Nuevamente, les pido permiso. Aunque nos sentamos perfectos. No, esas no se deshojan. ¡Ay, no! No, solamente se utilizan. Se pasan, aquí tengo otra. Ok, 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 ya. Tengo otra. Hay una que está completa, aquí hay una que está completa. Deben de ser tres, pero no pasa nada. Perfecto. Entonces, te vas limpiando desde la cabeza, por favor, pasando por todo tu cuerpo. Si tuviste por ahí alguna cuestión en algún órgano, te detienes en ese órgano o en la rodilla o en donde hayas tenido. Cualquier padecimiento o dolor que sintamos en el momento, aprovechamos para limpiar. Yo, hasta los pies. Exacto, te quedas tantito. Hay todos los pies y todo perfectamente bien. Y sacudes los pies, agradece las rosas, las puedes dejar ahí en el suelo. Y posteriormente te vas a lavar las manos con agua mineral. Es bien importante. A ver, pon tus manitas aquí, Cristian. ¿Y eso por qué, Jos? Porque el agua mineral es importante, porque no puede ser natural, ¿verdad? Puede ser agua de rosas también. Ah, de rosas. Si quieres hacer agua de rosas. O mineral. Pero el agua mineral aleja las malas energías y todo lo negativo. Así que lo puedes utilizar para salud o no, ¿vale? O para cualquier otra cosa. Perfecto. La vela de preferencia se deja una noche antes, ante la imagen del arcángel Rafael, que es el arcángel de la salud. O bien a la luz de la luna, como sea mejor. Y una vez que ya tenemos también la vela, la vamos a acercar a nuestro corazón y vamos a decir el decreto del arcángel Rafael. ¿Es importante que esté prendida o ahorita? No, ahorita no. Lo tenemos que hacer así. No, ahorita no. El decreto. Lo decimos. Ahorita haces tu decreto y vamos a decir, arcángel, arcángel de la salud, arcángel Rafael, trae por favor a mi vida la salud perfecta. La merezco y es mi derecho divino. Aleja de mí cualquier recuerdo, indicios, síntoma o molestia que pueda afectar mi salud y ayúdame a entender lo que debo de trabajar en mí. Gracias, gracias, gracias por estar a mi lado siempre. Y ahora sí, enciendes por favor tu velita, querida Cristal. Y una vez que ya la encendiste, le agradeces, la colocas sobre un platito y la vas a dejar, por favor, es bien importante dejarla hasta que se consuma. Que se consuma totalmente. Que se consuma completamente. Se la dejamos cerca al arcángel Rafael. Sí, se la dejamos a él para que alivie y lleve todo lo que se tenga que llevar, todo lo que sea, que no sea necesario también en tu vida. Ahora, yo sé, es personal, pero ¿se puede pedir también por la familia? ¿En casa o hay que invitarlos para hacerlo todo mundo por sí mismo? Yo creo que es mejor que invites a cada miembro de la familia y que lo vayan haciendo. Por ejemplo, la rosa, si hay alguien que no pueda limpiarse por algún impedimento, tú le puedes pedir permiso a esa persona y puedes tú limpiarla. Limpiarla. Exactamente, pero sí es indispensable que una vez que terminas, sacudes tus pies para que termines de alejar todo y te haces a un lado porque ya se quedó ahí todo lo negativo. Y puedes ya recogerlo en un papel periódico, al igual que los restos de la vela y simplemente lo tiras a la basura. A la basura va. A la basura. Qué bonito, Dios, como siempre, nos trae buena vibra, buena energía y hay que protegernos, proteger nuestra salud, hay que pedir por nuestra salud también. Siempre, eso es lo principal. Nos surge un 2022 y los que vienen, llenos de paz, llenos de mucho amor, pero sobre todo salud porque realmente nos hace muchísima falta. Gracias, Dios, por acompañarnos. Sí se siente muy bonito, yo me siento mucho más relajada. Las rosas son fantásticas, vibran también con la energía de la Madre María. Qué bonito, gracias, Dios Garzón. Un hashtag el próximo año sí y el momento de El Sábado a lo Todo.